¡Aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Ahí va la tonada del zurdo gorro, para vos, zurdito. Hoy me siento con ganas de cantarte, la tonada y en ella homenajearte, porque sos la dueña de mis noches, porque eres mis notas y mi guitarra. Y le dejo la tonada y el cogollo, para dejarla en su nombre, amigo, amigo del alma. Tonada, simplemente tonada, la que llevo siempre anudada en mi garganta, hoy encontro un motivo, dedicársela a un amigo, y al pasar por su casa, en su tele elegido, hoy simplemente he querido cantarte, vivir de tonada. No quisiera, compadre, incomodarlo, le he querido llegar de serenata, porque usted es amigo, cuyano de mi raza, que defiende a muerte la tonada. Y le dejo la tonada y el cogollo, para dejarla en su nombre, amigo, amigo del alma. Tonada, simplemente tonada, la que llevo siempre anudada en mi garganta, hoy encontro un motivo, dedicársela a un amigo, y al pasar por su casa, en su tele elegido, hoy simplemente he querido cantarte, vivir de tonada. Para todos los presentes en la torrada, hoy los barros de ustedes se acordaban, porque son amigos, cuyano de mi raza, que defienden a muerte la tonada. Y le dejo la tonada y el cogollo, para dedicar en su nombre, amigo, amigo del alma. Tonada, simplemente tonada, la que llevo siempre anudada en mi garganta, hoy hoy encontro un motivo, dedicársela a un amigo, y al pasar por su casa, en su tele elegido, hoy simplemente he querido cantarte, mi humilde tonada. ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡El aplauso! ¡Los barros! ¡Todo el plantel acá! ¡Bien! ¡Bien, Vicente! ¡Gracias! ¡Gracias, Roberto, Eduardo, Joel! ¡Muchas gracias! ¡Tan agradecidos! ¡Pobre gesto, mirá! ¡Qué lindo! ¿Cómo está Pedrito Cruz? ¿Bien, hermano? ¿Está pasando bien? ¿Valió la pena, no? ¡Valió la pena! ¡Fue! ¡Tanta gente, tan lenta, sí! ¿Qué lindo! ¡Gracias!